Ahora vamos a hablar de lo que le veníamos comunicando sobre esta inundación de la provincia de Purús, en Ucayali, donde 43 comunidades se encuentran incomunicadas. Se está llevando ayuda, lo que ha anunciado el Ministerio de Defensa a través de sus redes sociales, y vamos a enlazarnos con César Sierra, el exdirector de respuesta del INDECI, para que nos detalle más al respecto. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Sí, efectivamente, el día de hoy ya están en estos momentos el Ministro de Defensa, el jefe de INDECI, la vicegobernadora de Ucayali, y una comitiva más, también expertos en salud, para poder atender la emergencia que se ha provocado en estos momentos en Purús. Perfecto. Muy bien. Estas dos toneladas de ayuda humanitaria y medicinas, tengo entendido, ¿en qué consiste? Bueno, son bienes de ayuda humanitaria no alimentario, entre calaminas, tenemos mosquiteros, útiles de cocina, que es lo que más ellos han perdido. Gracias a Dios, no se ha perdido la vida, no se ha afectado la salud de la población, pero sí ha afectado a los activos de la población. Entonces, estamos llevando estos mosquiteros, colchones, colchones, calaminas, útiles de aseo, para que ellos puedan inicialmente poder tener esa capacidad residente. Pero no es la única, es la primera, porque a partir del día de mañana también estamos llevando otros bienes alimentarios y no alimentarios también del Ministerio del Ambiente. Hay que recordar que a Purús la única vía es vía aérea, ni siquiera podemos acercarnos por vía fluvial. Entonces, es importante la atención que la Presidenta de la República ha dispuesto para que el mismo Ministro de Defensa y el mismo Jefe de Iglesias se encuentren en estos momentos en Purús atendiendo a la emergencia y, sobre todo, apreciando cuál es la magnitud de los daños que se han presentado en estas comunidades, cuarenta comunidades que están en Purús. Sin embargo, me acabo de comunicar con uno de ellos, el nivel de las aguas ya ha bajado, pero la afectación ha quedado. Entonces, tenemos que atender en cuanto a salud, en cuanto a la población, a sus bienes que han perdido, etcétera, ¿no? Así es. Muy bien, ahora usted me habla que el nivel de las aguas han bajado, han descendido, y justamente le quería preguntar eso, en cuanto a la magnitud de la afectación. Porque, si bien es cierto, hablan que cuarenta y tres comunidades están incomunicadas, pero también hay afectación en las viviendas, hay afectación en los cultivos. ¿Qué reporte preliminar tienen ustedes al respecto? Sí, en esto, las comunidades, y para llegar a Purús, no hay ni siquiera medios fluviales, también para las mismas comunidades están alejadas. Esto está yendo un equipo experto, un grupo de intervención rápida para emergencias, desastres para evaluar los daños y ayudarlos a ellos, registrarlos en un sistema virtual para que nosotros tengamos la información y podamos tomar decisiones de qué ayuda necesitan. Sin embargo, estamos llevando estas dos toneladas y media de entre bienes y medicina para, inicialmente, para a partir del día de mañana, comenzar a llevar los bienes alimentarios y todos los bienes que ellos necesitan de acuerdo a esta evaluación. Las comunidades, sí, ya nos han comunicado en estos momentos de que están más tranquilas, sus viviendas son palacitos, algunas son palacitos, que se elevan en cuanto al nivel del agua sube, pero otras no, esas han sido las más afectadas. Y a donde estamos orientando el mayor esfuerzo para poder atender la emergencia. Perfecto. Entonces, ahora lo que se lleva son ayudas no alimentarias, ¿no es cierto? Porque también se estaba diciendo que ellos necesitaban alimentos, agua y otros tipos de productos para poder subsistir. Exactamente. Que va a ser mañana. A partir del día de mañana, porque inicialmente ellos nos solicitaron bienes no alimentarios, inicialmente, o sea, calamina. Tú sabes que es plástico porque continúa lloviendo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos llevando ahora para que ellos puedan iniciar la ayuda a la población. Y a partir del día de mañana, el mismo ministro de Defensa ha dispuesto que haya un puente aéreo, en este caso desplazamientos aéreos, pero llevando la ayuda humanitaria de los sectores. El día de mañana, el Ministerio del Ambiente está llevando también cerca de tres, cinco toneladas, perdón, de bienes de ayuda humanitaria entre alimentos y no alimentos. Y así mismo van a dejar comisiones para ver la afectación de los activos que tiene la población en el lugar, ¿no? Entonces, eso es lo importante, porque tenemos varios frentes. Tenemos el frente en este momento en Purús, tenemos ahorita en Iñapari, tenemos en el norte. Yo me encuentro en estos momentos en Piura, en el tema de Canchaque. Entonces, yo ya estoy viajando a Lima hoy día mismo porque estamos dejando acá expertos para que continúen la emergencia y así atender los diferentes frentes que están abriendo en estos momentos en Ayacucho, en otros lugares, ¿no? Muy bien, me imagino que también con el tema del sector salud están coordinando, ¿no es cierto? Cuando hablamos de que el gobierno nacional se presenta en todos los sectores, sector salud, vivienda, comunicaciones, defensa interior, de acuerdo a la necesidad o a la emergencia que se hayan presentado en las diferentes regiones, ¿no? Entonces, salud está viajando, sí, al sector salud estamos llevándonos desde Pucalpa hasta Purús, y ahí se van a permanecer. Ya el día de mañana, como va a haber desplazamientos aéreos permanentes, desde el día pueden relevarse los equipos de salud, los expertos en gestión de riesgo de desastres, los especialistas en la apreciación de cómo está la situación, atender la emergencia en general. Perfecto, muy bien, entonces vamos a estar atentos, ¿no es cierto?, a la ayuda que se viene llevando hacia la provincia de Purús, en la región Ucayal. Usted me menciona que está en Canchaque, esto en Piura, y justamente en el norte del país también hay intensas lluvias. ¿Cuál es la situación precisamente del lugar donde se encuentra? Sí, gracias a Dios, en estos últimos tres días ha dejado de llover, porque cuando estamos viviendo en este momento la lluvia de la temporada, la lluvia de la época, del verano, y la resiliencia en cuanto al fenómeno del niño moderado que estamos viviendo, estas lluvias no son prolongadas felizmente, pero sí son intensas. Entonces, cuando llueve se activan diferentes quebradas y hay deslizamientos, diferentes detritos como huaicos, etc., que nosotros tenemos que atender inmediatamente para evitar que la población se quede aislada. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, en Canchaque han habido diferentes lugares donde se ha restringido el pase porque el sistema vial está interrumpido. Entonces, tenemos que trabajar con los sectores, con los gobiernos regionales, provinciales. Nosotros coordinamos ese tema y, además, atender la emergencia, ¿no? Atender la emergencia porque ha habido también algunos heridos. Por eso es que nos encontramos el jefe del INDEC en Purús, yo me encuentro ahorita en Piura. Y ahorita en Canchaque, sí, en Canchaque, ¿qué acciones están regresando? En Canchaque, en estos momentos, hemos entregado bienes a la población que han sido menores en afectación de la población y de la vida, pero sí de vial. Estamos corriendo, pues, ya el ejército del Perú con su maquinaria y el gobierno regional con su maquinaria están aliviando las vías para poder hacer que la población, como en estos momentos ya hay vías fluidas, ¿no? Hacia Canchaque, pues, van interrumpidas. Y lo que sí está interrumpido y que ya va a ser un tema mayor es un puente, el puente de fierro que le llaman que se va para departamentos de Huancabamba. Sin embargo, Huancabamba tiene una carretera que sale hacia Chiclayo, que es una carretera espectacular, y no queda aislada. Pero necesitamos que también se comuniquen para poder, se comuniquen hacia Canchaque y puedan llegar a factura y no dar esa vuelta gigante, ¿no? Eso se encarga el concesionario, ¿no?, de poder determinar y también ya el Ministerio de Transporte ha hecho presente para poder evaluar y qué tipo de puente, ya sea un caja o un puente baby, puedan colocarse para que la población pueda ir hacia Canchaque, ¿no? Perfecto. Entonces, están rehabilitando las vías, ¿no es cierto? En esa parte del país. Así es, así es. Así es, Ramón. Muy bien, muchas gracias por habernos informado tanto de lo que viene sucediendo en Purús, en Ucayali, y también lo que viene ocurriendo en Piura, exactamente en Canchaque. Vamos a estar atentos precisamente a las acciones que se vienen realizando en diversas partes de nuestro país que viene siendo afectado precisamente por el tema climatológico, por el tema de la naturaleza.